...problemas con la señal de internet, ahí está, ahora sí volvió, adelante. Volvió, decíamos que una encuesta es un instrumento, el instrumento tiene una serie de valoraciones que responden a cómo se establecen las preguntas, cómo se formulan, cuál es la valoración del ordenamiento, la prioridad que le damos a cada una de ellas. Sin embargo, yo creo que la población no es que está, por ejemplo, diciendo que a los jóvenes no les preocupa el problema de la seguridad social. Si yo lo descontextualizo, pareciera ser que hay una tendencia de irresponsabilidad de los jóvenes. El problema es que a los jóvenes se les vendió por mucho tiempo que el tema de la seguridad social era un problema de la población adulta mayor, de aquella población que estaba próxima a jubilarse y que a ellos no los afectaba. Y esto fue un trabajo sistemático en términos de generar un estado de situación, de una conducta, de una juventud que sí está preocupada. Y está preocupada, por ejemplo, porque a pesar del nivel de educación que pueda llegar a obtener, no tiene empleo digno con salario justo. Si no tiene esta valoración y la mayoría o una parte importante está desempleada casi 20%, una tasa por encima de la tasa promedio nacional. Si es una población que está en informalidad y no está contribuyendo a la caja del seguro social en términos de lo que es el programa de invalidez, vejez y muerte, es una población que intenta resolver lo que nosotros llamamos las acciones, las medidas inmediatas. Y es uno de los temas que tiene la juventud. Nos estamos graduando y recuerdo siempre la frase de un joven que me dijo haga valer mi título, porque a pesar de que obtengo una licenciatura, el mercado que denominan laboral no está generando empleo. Y eso es una realidad y es una realidad que está afectando a la caja del seguro social. Aquí el sector empresarial no está generando empleo. Y es uno de los cuestionamientos que nosotros tenemos cuando abordamos el tema de la seguridad social. Y viene el señor presidente de la República, José Raúl Molino, y dice yo no quiero que se hable ni de trabajo ni de salario. Caramba, es la base para la contribución a la pensión. Y si en este país casi el 50% de la población está en informalidad laboral, estamos teniendo un proceso crítico para lo que sería el periodo de retiro de una población económicamente activa que generó riqueza, pero a la cual se le está negando el derecho a una vida digna después de haber contribuido al desarrollo nacional. Creo que son parte de los problemas que tenemos, que hay que resolver. La población en el diario vivir, que es una de las cosas que habría que también valorar en estas encuestas, en su contexto, una preocupación por el alto costo de la vida también, que hermerma capacidad de poder de compra de los salarios. Y si a ello le sumo una gran población que no tiene ingresos, y en el caso de los adultos mayores se dice que hay un 22% de la población mayor de 60. Pensión, ni por lo que hoy quieren denominar pensiones no contributivas, 120 a los 65. Entonces es parte del dilema de la situación en la que nos enfrentamos, pero de la cual se hace abstracción, porque valoramos situaciones en números fríos y los números fríos giran a un tema y el tema es tratar de ver cómo las reservas de la caja del Seguro Social se ponen en función de apuntalar la participación económica, el negocio de grandes corporaciones empresariales que tienen que ver con los temas de prestaciones de salud y que tienen que ver con el tema de administración de fondos de pensiones. Usted habla, profesora Maribel, de que las empresas privadas no están generando empleo. Yo le preguntaría lo siguiente, ¿no será que ya no dan más frente a la situación que vive el país y que han generado hasta donde pueden y que el gobierno o los gobiernos no están generando las condiciones, la confianza para que nuevas inversiones entren al país? El problema es más profundo, no se trata solo de nuevas inversiones, el tema es hacia dónde quiero caminar. Si quiero caminar al desarrollo, las nuevas inversiones tendrían que tener un carácter que apunten a esa prioridad, desarrollo. Desarrollo significa bienestar humano, no solo crecimiento económico. ¿Dónde queremos colocar esa inversión, esa nueva inversión? Estamos en un modelo que ha sido agotado y es parte, y así lo reconocen incluso las instituciones financieras internacionales, un modelo que ha generado concentración de la riqueza y que eso ha traído una serie de problemas en términos de lo que tiene que ver con carga tributaria y la evasión que existe, que se ha profundizado en términos de que no hay nuevas fuentes de empleo. Pero si sigo en la misma dinámica tradicional de ubicar la inversión pública, privada y extranjera en los mismos sectores que son pocos generadores de empleo, el problema persiste. Aquí hay lugares que no se las ha promovido, perdón, sectores económicos, que no se les promueve con igual fuerza. Y es uno de los planteamientos que nosotros venimos haciendo desde hace mucho tiempo. La necesidad de valorar el agro, la industria, el sector de la biotecnología, el sector del... Colocar la logística de este país no en función de las corporaciones transnacionales o no solo en función de ello, sino en función de lo que los economistas denominan la economía doméstica, es decir, la economía nacional, para generar empleo, empleo digno con salario justo. Y eso es lo que no se está dando en nuestro país. Hay que recordar que desde 1979 este país transita por el neoliberalismo y el neoliberalismo lo que ha hecho es profundizar las condiciones de concentración de la riqueza en pocas actividades. Porque aquí hablamos de crecimiento. ¿Cuáles son las actividades que crecen? Concentración de la riqueza en pocas regiones y el resultado de esa riqueza se concentra en pocas manos, que es parte del resultado que estamos señalando. A medida que hay crecimiento económico, que la economía crece, fíjate, la parte que corresponde a salario tiene una tendencia descendente y eso está generando un problema a nivel nacional y social y en ello afecta a la caja del seguro social. Entonces, resolver el tema, generar empleo que preocupa a la juventud, que preocupa a la población adulta que se encuentra en este momento desempleada, implica valorar el modelo económico, implica establecer las prioridades nacionales, a dónde queremos ir como nación y en ese concepto siempre debe prevalecer el bienestar humano, es decir, la vida. Aquí prevalece la ganancia de pocos sectores. Ingeniero Rolandón. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Un placer tenerla aquí con nosotros en la mañana de hoy. Voy a aprovechar su academia para plantearle un par de problemas y conocer su punto de vista de esto. Le hago la salvedad de que he estado leyendo últimamente a Branco Miloanik, Miloanik, un economista serbio de nacionalidad norteamericana. Él hace un análisis en el último libro que escribe sobre el problema de la desigualdad y yo diría de la libertad también. Quería hacerle un par de preguntas, profesora, si me lo permite. Cuando usted habla de un agotamiento del modelo económico, ¿se refiere exactamente a qué? ¿Cuál sería el modelo alterno que estamos proponiendo? O que estaría usted proponiendo. Y dos, cuando hablamos de libertad, por ejemplo, quiero señalar ahora aquí públicamente mi preocupación profunda por las denuncias que ayer presentó el Suntra con respecto a dos de sus dirigentes que fueron acusados de extorsión cuando hacían ejercicios legítimos de su capacidad como dirigentes para presentar ante un centro de trabajo aquí en Bellavista su punto de vista. No existe ninguna forma legal de que haya investigaciones sobre esto. Quiero señalar esto porque cuando yo hablo de libertad me refiero a la libertad que tenemos todos los panameños, usted y yo, todos, pensemos desigual con respecto a tener diferencias y poder manejarlas dentro de un sistema democrático. Pero, profesora, en esto del modelo, ¿qué es lo que realmente de este agotamiento del modelo? Porque en realidad para mí hay dos modelos. El modelo capitalista de desarrollo y el modelo socialista, no conozco ningún otro modelo que no sean esos dos. ¿A qué se está refiriendo cuando habla de eso, profesora? No, usted cuando habla de capitalismo está hablando de un modo de producción, es una cosa distinta a un modelo. El capitalismo como modelo de producción en sus variantes ha tenido el capitalismo, el capitalismo de Estado, el capitalismo en general, pero cuando usted habla de modelo, ¿a qué se está refiriendo? ¿A cambiar qué cosa? Cuando nosotros hablamos de modo de producción o sistema económico, ahí entra el capitalismo. El socialismo es una fase de transición, no es propiamente porque no es que imperan sus condiciones en una economía a nivel global que es lo que caracteriza la presencia hegemónica de un sistema económico. El modelo es otra cosa, el modelo tiene que ver con la política económica, el modelo tiene que ver con esa visión que construimos en el largo plazo de qué queremos hacer, cómo queremos hacerlo y para quién queremos hacerlo. Ese es el modelo, el capitalismo ha transitado por varios modelos, nosotros podemos mencionar por ejemplo todo lo que fue la fase del modelo clásico, el modelo neoclásico, el modelo keynesiano, el modelo estructuralista, hoy el modelo es neoliberal, el neoliberalismo no es sistema. Entonces usted quiere cambiar el modelo hacia cuál modelo? Entonces nosotros hemos planteado que un modelo que es discriminador, pauperizador, derrochador de energía, destructor de naturaleza y que genera inequidad social profunda, debe ser cambiado con un modelo que algunos economistas a nivel regional y mundial venimos planteando y es el modelo que se sustente en la economía para la vida. ¿Qué significa la economía para la vida? Es este proceso en donde la valoración inicial son los seres humanos. Es ese modelo que plantea que la valoración tiene que ver por ejemplo con el concepto de la relación armónica seres humanos naturaleza. Es ese modelo que tiene que ver con priorizar satisfacción de las necesidades fundamentales de vida de la población. Lo que nosotros denominamos por ejemplo y en términos de salud se entiende lo que denominamos hacer que el Estado sea garante de los determinantes de la vida saludable. En el conocimiento acceso a agua potable ambiente saludable recreación esa es la estructura hoy el modelo está fundamentado en negocios en ganancias para unos pocos. Conociendo esto ahora desde el punto de vista suyo en qué lugar del mundo de lugares del mundo algo parecido a lo que usted quiere y aspira se está desarrollando. Bueno ha habido algunos esfuerzos no cabe duda en algunos países se introdujo lo que llamaban un modelo con perspectiva del bien común en otros como países europeos se ha mantenido este concepto de un estado de bienestar que está girando en torno a crear condiciones que permitan una relación digna en la vida que significa poder satisfacer las necesidades poder propender a la vida decorosa y eso ha sido un esfuerzo que se viene realizando en un conjunto de países como cual por ejemplo de América Latina sino también países europeos que tienden y proyectan atender los elementos sociales ¿en qué país profesorán? por ejemplo en el caso europeo nosotros podemos estar hablando de la situación que tiene Suiza que ha mantenido una relación de prioridad a las necesidades fundamentales es decir a la salud a la educación ¿qué fue? sí está intermitente en este momento con el caso de México que ha intentado reorganizar reordenar el modelo económico en un modelo en función de las necesidades de su país podemos estar hablando de otro intento y otra visión que han hecho países en el mundo asiático por ejemplo China que venía creciendo a un nivel considerable dijo en un momento valoremos el tema del desarrollo comencemos a atender el tema de la pobreza en China y a eso le han incorporado gran parte de sus esfuerzos y sus recursos pero no es posible que un país como Panamá que tiene crecimiento a tasas mayores a tasas menores a tasas de dos dígitos sea uno de los países más inequitativos del mundo que es lo que está pasando y eso es lo que evidencia efectivamente un modelo que no funciona profesora y un modelo que atenta contra el bienestar social y nacional el tema de la caja de seguro social entremos en el mismo que proponen ustedes para resolver el problema de la caja de seguro social considerando usted me aclara si estoy equivocado por lo que he visto y he escuchado que ustedes favorecen que el sistema vaya o regrese todo al solidario al definido hablemos un poco de esto que ustedes realmente proponen porque aquí hay un problema financiero gigantesco volvemos al tema es un tema de seguridad social hay que recordar que la seguridad social sus indicadores son uno de los mecanismos que deberían permitir una redistribución del ingreso en nuestros países que proponemos con claridad lo primero que se atiendan las causas y no los efectos cuando hablamos de las causas estamos señalando el problema es estructural no solo financiero actuarial no estamos negando que no existan dificultades y problemas a ese nivel pero el problema fundamental está en lo estructural en lo estructural hemos planteado tres, cuatro elementos concretos uno tiene que ver con el modelo porque es un modelo que discrimina que pauperiza que margina que no está generando empleo aún cuando la economía crezca el segundo elemento estructural es el problema del empleo el mercado laboral un país que tiene a la mayoría de su población en informalidad laboral que significa no prestaciones y bajos salario eso afecta en maternidad en su programa de invalidez vejez y muerte entonces resolver el tema requiere tener una política cónsona de generación de empleo que la UIT ha denominado empleo digno con salario justo hacia eso hay que abocarse como parte de la respuesta que está cuando tenemos problemas con el internet se ha cometido contra la caja del seguro social emitimos un documento que se denominó 80 años ya han pasado dos y podríamos hacer el de 82 años de saqueo a la caja el saqueo tiene que ver con la evasión de cuota el saqueo tiene que ver cuando no registramos determinados montos de los salarios de los trabajadores para evadir la responsabilidad de la empresa en términos al compromiso el saqueo tiene que ver cuando saben que cada determinado tiempo va a haber un periodo de renegociación de una deuda que es permanente y creciente porque le van a quitar por ejemplo la multa por el incumplimiento de la ley el saqueo tiene que ver con los negociados y fíjate nosotros hemos documentado desde el primer momento cuando la caja del seguro social financia la construcción de un hotel y no son reintegrados los recursos en la manera como debía hacerse y eso va más allá del llamado proyecto de vivienda en donde efectivamente se tractocó los recursos de los asegurados y las aseguradas el saqueo tiene que ver con esta lógica de los gobiernos que históricamente lo utilizan como aval de la deuda externa y para resolver por lo menos cosméticamente el tema del déficit fiscal el saqueo tiene que ver cuando las estructuras de los partidos políticos tradicionales en el gobierno utilizan a la caja para el nombramiento de sus copartidarios de sus familiares es decir la caja se ha venido saqueando y el saqueo tiene que ver también con las mafias farmacéuticas que entre ellas se impugna para poder que la compra sea directa y tener en ello un costo mayor a los asegurados cuando dejamos de hacer una política de mantenimiento a los equipos para justificar que tengo que irme a la vía privada y eso es lo que ha venido ocurriendo entonces si no adesentamos la caja si no resolvemos el problema del mercado laboral y del modelo económico el problema va a persistir atendamos las causas y no solo los efectos un elemento de nuestra propuesta si vamos y estamos planteando retornar al programa de reparto definidos al tema del sistema solidario que fue vulnerado en el 2005 producto de la política económica que se impone en ese momento y que lo que buscaba es llevar parte de las remesas parte perdón de parte de lo que tenía el programa de IBM a las manos privadas 25% de la reserva van a manos privadas a la banca privada se le pone un referencial de rédito que debían otorgar y ninguna entonces comenzamos no solamente a financiar la banca estatal sino también la banca privada eso no puede ser estamos planteando regresar al programa solidario porque en todas partes del mundo las cuentas individuales significan menor cobertura y pensiones más baja y te pongo el dato enseguida cuando comparamos las cifras de la población que contribuye al IBM en el 2011 era el 68.8% en el 2022 está en el 59.8% dato de la UIT es decir una tendencia descendente cada vez hay menos población que cotiza al programa de invalidez vejez y muerte producto precisamente de un proceso que tiende y ahorcó dice la UIT se cerró un programa cerrado quien lo cerró y por eso nosotros hemos dicho la actitud que asumieron en el 2005 ese sector fue una actitud irresponsable hoy todos aceptan que lo que técnicamente se hizo vease actuarial vease financiero fue incorrecto ahí estuvo el director actual de la caja del seguro social pero fue abanico fue el defensor fue el que lo propuso en todas partes del mundo disminuye cobertura y disminuye las pensiones hoy los que se van a ir con sistema mixto se habla de menos del 40% si la mayoría de las pensiones en este país son inferiores a los 500 dólares que no permiten vivir imagínese usted con 40 o menos la respuesta a nivel de América Latina frente a las cuentas individuales Chile 19% la mayoría de los países que aplicó cuentas individuales ha retornado al sistema de reparto profesora disculpe pero en esa línea entonces si nos quedamos con el sistema solidario que ocurre con los que estamos en el sistema mixto que es lo que usted propone nosotros estamos planteando regresar lo que están en el sistema mixto y fíjense las estadísticas los cálculos que se han hecho el costo que tiene retornar al sistema de reparto inferior al costo que tiene obligar a toda la población a irse al de cuentas individuales yo creo que no hay un asegurado en Panamá que esté en cuentas individuales que no esté dispuesto a aceptar uno una garantía de tasa al momento del retiro tasa básica de reemplazo al momento del retiro que les garantice la vida porque hoy usted y por eso se le llama indefinido hay incertidumbre con cuánto usted se va las pensiones en todas partes del mundo no solo en el mundo subdesarrollado en el mundo desarrollado bajo la lógica de cuentas individuales son más bajas y esto se debe al ejercicio que hacen las administradoras de fondos de pensiones que en algunos países ha llegado a cobrar hasta el 25.9% de sus contribuciones para la administración de esas pensiones fue el caso de Colombia 25.9% pero además Panamá vivió lo que pasó en la referencia y que le permita pensiones más altas profesora usted ve el ambiente dentro de esa mesa que no es una mesa de diálogo es una mesa de escucha es lo que tengo entendido que le llaman para llegar a los consensos necesarios o usted vaticina frente a su experiencia en estas luchas sociales que van a tener los panameños que volver a las calles que piensa Maribel Gordón el presidente mulino convocó a una mesa de conversa decía el de conversación impuso metodología facilitadores el programa el lugar no se puede usar celulares no se puede entrar con celulares pero además dijo aquí venimos a conversar entonces decíamos nosotros ya no es un diálogo de yo con yo pero si una conversa de yo con yo el director de la caja del seguro social el señor Dinomo la ha incluso degradado dice es una mesa de escucha usted llega escucha lo que se dice y se va es decir no hay ningún compromiso de asumir con responsabilidad las propuestas que están presentando los diversos sectores les digo hasta el día de hoy salvo la CONED todos los sectores que han expuesto han planteado retornar al sistema de reparto o beneficio definido es decir el solidario todos los sectores excepto CONED y hoy lo va a hacer con UCI vamos a plantear cómo financiar el proceso no lo hizo la CONED dijo nos vamos a tres pilares uno el no contributivo que es 120 a los 65 dos todo el mundo queda en el segundo pilar y son tan claros que dicen bueno como las pensiones van a ser tan bajas se le puede complementar con algo no contributivo de hasta 120 con lo cual hay una proyección que las pensiones en su conjunto en su mayoría van a estar por debajo de los 400 dólares eso no lo digo yo eso lo expuso con él y bueno plantean un tercer pilar dice el no obligatorio y ahí es donde hay que ver también cómo se gesta y gestiona ese proceso para ese tercer pilar en el cual no todo el mundo puede estar nunca nunca la seguridad social surgió bajo el concepto de ahorro es el neoliberalismo son los empresarios son las administradoras de fondos de pensiones son las aseguradoras son las instituciones bancarias las que quieren emitir e imponer el concepto de ahorro los economistas somos claros cuando se puede ahorrar tenemos dos planteamientos uno un excedente de sus ingresos que le permita ahorrar dos un sacrificio presente para una relación futura hoy el salario promedio está en menos de 750 dólares la media salarial el costo de vida está en 1864 pregunto yo cuánto pueden ahorrar en esa relación cuando tienen un déficit pero la estructura va dirigida a pauperizar pensiones y recursos la proyección de la OIT dice de aquí a a un par de años las reservas de la caja del seguro social en el programa de invalidez vejez y muerte superan los dos mil millones de dólares ellos quieren pasar del 25% de los fondos que se le dio a la banca a los sectores financieros para la especulación al 50 o 100% es un problema de negocio para ellos para nosotros es un problema de la vida pero es un problema de garantizar la vida de la población que me dice de la calle usted cree que habrá movimientos en la calle si no hay si no hay diálogo si no se respeta la propuesta que he dicho de todas las que se han presentado y creo que a la fecha ya se han presentado ocho propuestas una sola va a cuentas individuales y el gobierno que no ha presentado nada que no ha estimulado nada está en esa línea porque la propuesta es con esta es la propuesta del gobierno y si no fíjense miren escuchen las entrevistas que se le ha hecho al señor Dino Mon que termina defendiendo y presentando la propuesta de con él entonces yo lo digo con toda la objetividad escuchemos y yo me paso buscando analizando el tema de la seguridad social que le corresponde tenemos una propuesta sustentada técnicamente tenemos un proceso de proyecto de ley que lo hemos emitido desde el 2005 y que lo hemos actualizado la ley de la vida viene un nuevo escenario la asamblea pero aquí en este país y prueba de ello están las luchas que ha tenido que hacer la población frente a diversos temas a la población lo han obligado ya que no se les escucha ya que se les engaveta su propuesta a ir a la calle y allí aprovecho para el tema de lo que está pasando con el Zuntra el gobierno quiere imponer sabe que una de las fuerzas beligerantes del movimiento social son los trabajadores de la construcción comienza como ya han existido en otro momento procesos amañados para justificar elementos que creen que va a impedir la movilización del movimiento social el Zuntra una organización que ha tenido que asumir costos por la defensa de las luchas sociales uno de ellos por ejemplo lo que vivimos en el periodo de la minería hasta el día de hoy no se le ha resuelto con claridad directo de una manera eficiente el tema de las cuentas comienzan a intentar judicializar a los compañeros es decir están provocando un estado de situación eso ha sido histórico en los gobiernos y Mulino lo aplicó cuando fue ministro en el periodo de Ricardo Martinelli pero al contrario Senso comienza a rebajar las condenas de mucho de de muchos personajes que están involucrados en actos de corrupción comprobados porque ya fueron juzgados pero que se les rebaja condena a pesar de que han afectado al pueblo panameño en términos de sus recursos allí vemos la relación que existe profesora reitero rechazo profundamente contundentemente la actitud de la justicia en contra de los trabajadores de la construcción la rechazo yo creo en la libertad sindical y creo en la libertad como expresión fundamental del desarrollo de una nación pero yo le quiero tocar un punto que no lo he visto en su exposición de la mañana de hoy son las variables más demográficas que tenemos que manejar para estudiar el problema quería preguntarle yo tengo aquí los números de las variables y tengo aquí los resultados del censo del año 23 trabajo con todos los números y coincido en algunos puntos suyos y discrepo en otros pero eso parte del enriquecimiento que debe tener el debate usted estaría de acuerdo en que la edad de vida de una mujer es de 82 coma punto años en Panamá y los hombres 76 coma siete mientras que el promedio en los Estados Unidos es 78 punto cuatro que la tasa de fertilidad en Panamá ha caído sustancialmente que la pirámide poblacional se está invirtiendo es decir vamos a tener en el futuro más viejos que jóvenes porque la variable demográfica no forma parte de su análisis en poder emprender primero el problema de IBM que es un problema muy especial muy específico del problema de la salud pública lo diferencio porque en este programa de invalidez vejez y muerte vale mucho la proyección que yo haga demográfica de comportamiento de la sociedad y estas altas tasas de vida de la mujer y del hombre implican el avance que ha tenido la sociedad panameña en su desarrollo desde el punto de vista de garantizar la vida de la gente qué opinión le merece a usted las variables demográficas y si usted coincide con estas que le he dado fíjate yo creo que yo no puedo condenar la vida y aquí se parte de ese criterio cuando se habla del tema demográfico ahora vivimos mucho la expectativa de vida al momento de nacer ha aumentado la expectativa de vida al momento jubilar no ha aumentado y por eso es que nosotros hemos dicho y cuál debe ser la filosofía del trabajo a la tumba es lo primero que tengo que plantearlo pero además son consideraciones promedio es decir no toda la población tiene las mismas oportunidades porque no tiene las mismas condiciones de vida para jubilarnos cuando consideramos las variables demográficas y las estamos considerando y hoy vamos a hablar sobre eso la pregunta es ¿cuántos años tenemos que trabajar para pensionarnos? partimos de una visión errónea que todo el mundo cotiza 12 cuotas al año la caja del seguro social ha planteado que hoy la cotización promedio son 7 cuotas al año entonces allí tenemos un problema una dificultad considerable 7 cuotas al año 6 cuotas al año en el caso de las mujeres y nos están planteando que por eso tenemos que trabajar perdón incrementarnos la edad de jubilación 8 años más ¿sabes cuántos años daría eso para las mujeres? 41 años de trabajo para cumplir el tema de las cuotas y la densidad de las cuotas te estoy diciendo que en un mercado inestable no te vas a pensionar nosotros tenemos que tener la referencia que las mujeres entramos más tarde tenemos más dificultades pero sobre todo nuestros salarios son menores entonces si estoy hablando que van a bajar la tasa básica de reemplazo de 60 a 40 con cuánto nos vamos a ir las mujeres del trabajo a la tumba negamos esa filosofía nos oponemos a esa filosofía precisamente el desarrollo debe contribuir a propender a la vida decorosa de los seres humanos de los hombres y de las mujeres pero aquí se ha condenado el vivir más en otras latitudes la población adulta mayor es venerada en este país bajo esa lógica la población adulta mayor se constituye en una carga en un estorbo que tengo que eliminar y cómo lo voy a hacer como decía Thomas Maltu a cada cierto tiempo creemos guerras y epidemias a cada cierto tiempo incrementemos todo lo que permita sustentarnos satisfacer necesidades básicas fundamentales en la edad adulta mayor decimos que la población va en un envejecimiento entonces cómo queremos tener a la mayoría de la población en extrema pobreza en marginalidad ya no en pobreza en extrema hoy el 60% de los adultos que han logrado pensionarse son pobres entonces no me vengan con el tema demográfico que lo utilizan como algo adverso cuando deberíamos estar valorándolo como oportunidad una oportunidad de una realización de una sociedad que dice la gente propenda a la felicidad y no fíjate y corrijo porque uno no propende a la felicidad la felicidad es el camino debe ser permanente aquí permanentemente nos quitan los determinantes que hacen la vida saludable a una lógica de destruir derechos para imponer negocio para imponer ganancia ese no puede ser el país que queremos recursos tenemos las proyecciones de las reservas están la OIT ha hablado y la Junta Técnica Actuarial incluso que haciendo una fusión una unión integración de los dos programas tenemos vida para ir haciendo los ajustes la OIT habló hasta el 38 la Junta Técnica Actuarial ha hablado hasta el 41 hasta el 2038 al 2041 pero queremos una visión negativa la visión siempre es hacia donde voy y la visión yo la debo construir en positivo podemos construirla es factible si tenemos que tener una política que toma de decisiones a favor de la vida y eso es lo que estamos impulsando desde la propuesta de CONUCE y los movimientos sociales de este país bueno profesora muchísimas gracias aquí estamos a la orden siempre a la orden canales abiertos aquí para todos los que quieran participar que tenga excelente día bendiciones bueno gracias hasta luego hasta luego vamos a información deportiva y retornamos para hablar de algunos temas aquí en una en nuestra agenda diaria y